La noche de lunes, los moradores de la ciudadela Sauces 9 de la ciudad de Guayaquil se alarmaron por la muerte de una pareja en el interior de un inmueble y según versiones de la policía, se trataría de un nuevo caso de femicidio. El hombre que aproximadamente tendría 46 años de edad, habría apuñaleado a la mujer para luego quitarse la vida ahorcándose. La Policía Nacional, junto a la Fiscalía, llegó al sitio y recabaron información al respecto. Tenemos declaraciones del fiscal de turno a continuación. Sí, efectivamente, en este turno me ha tocado justamente hacer el levantamiento de cuatro oxisos. Allí en Sauces justamente fue por un homicidio, justamente acá estamos por muertes violentas. Se establece que una pareja de convivientes han tenido, según datos por allí que se escucharon de familiares, que han tenido problemas familiares y en eso han entrado en controversia la pareja de convivientes. El señor en el baño justamente ha asesinado a la señora y él después justamente se colgó. Gracias. 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 Gracias.